Lo que le ha pasado a Pepe Lomas, el hombre de 81 años, es inaudito, increíble, miserable. O sea, que un tío con 47 sentencias penales entre a robar, bueno, esta ya sería la 48, con una motosierra o con lo que sea. Porque yo te digo, yo veo a un tío entrando en mi casa y yo me defiendo con lo que sé que lo puedo abatir. No digo, ah, mira, tiene un palo, voy a utilizar yo también un palo. ¿Estamos locos? Eso que 50% de probabilidad de que yo gane y 50% de probabilidad de que gane el delincuente, no, tendré que ganar yo, ¿no? Es mi casa, es mi vida y no se puede consentir esto, vamos, y tener en cuenta que el hombre era un anciano, con 81 años, ¿qué queréis que se defienda a palos, no? No, no, los delincuentes tienen que asumir los riesgos que conlleva delinquir, igual que lo he dicho muchas veces en el Estrecho de Gibraltar, en Algeciras. Si traficas con estupefacientes, drogas, etcétera, y estás cometiendo un gravísimo atentado contra la sanidad pública y privada, si te pegan un tiro en la cabeza, te jodes, ¿vale? Y te vas a la mierda porque no aportan nada a la sociedad. Y ya está bien, colega. Y me parece muy fuerte que la ministra de Hacienda se vaya a la Feria de Abril de Sevilla, no mencione este caso. Ahora que le han dado un palo también ahí, también le han dicho de todo, ¿eh? No solo a Sánchez le han dicho que tiene el culo roto porque se tiene un agujero negro. Que yo dije en mi corto que le cabían 12 viviendas de protección oficial, no, 12 bloques, pero le caben barriadas enteras, ¿eh? Como estas de aquí, estas por Franco, mira, barriadas enteras, estas por Franco. No 8 viviendas ni 4, ¿no? Barriadas enteras, ¿vale? De protección oficial. Pues todas las viviendas de protección que hizo Franco le caben a él en el culo, más África entera, más todo. Bueno, y lo dicho, que me parece increíble que en los medios de comunicación, los políticos estos asquerosos que no gobiernan, no mencionen el caso del Pepe Loma y no digan, o sea, no reflexionen y digan, aquí tenemos un serio problema y hay que cambiar las leyes. Los españoles le dan igual, ellos solo quieren dinero. A ver si os enteráis que a estos rojos les damos igual, ¿vale? Que les damos igual, que no os enteráis, que están destrozando el país, que están destrozando nuestras vidas. Venga, dale una vueltita, que sea que os cuesta, pero dale una vueltita, anda.